Prepárate para actualizar tu PC por muy poco dinero. En CaseFan tenemos las mejores ofertas en licencias de Windows y Office. Ahora puedes renovar tu sistema operativo y software de oficina por muy poco dinero. Obtén un 50% de descuento en la serie de Windows con el código BI50 y un asombroso 62% de descuento en Microsoft Office con el código BI62. 2. Visita www.casefan.com para descubrir todas las ofertas. No dejes pasar la oportunidad de mejorar tu experiencia en informática. Hola, muy bienvenida a Beslan. En este tutorial te voy a enseñar cómo podemos descargar e instalar el controlador de audio de alta definición de Intel para Windows 10 y Windows 11. Por lo tanto, si tienes problemas con el audio de tu computadora, con este tutorial aprenderás a actualizar e instalar y reparar el sonido. Así que venga, vamos a empezar a ello. Vamos a ir directos al grano. No quiero enrollarme mucho. Es un videotutorial fácil y rápido, el cual se hace en muy pocos pasos. Bien, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro navegador preferido. En este caso voy a utilizar Microsoft Edge. Y en el buscar lo que vamos a escribir es lo siguiente. Intel High Definition Audio Driver. ¿De acuerdo? Vamos a clicar en la primera opción y vamos a acceder siempre, ojo, siempre a la web oficial de Intel. No descarguéis controladores de páginas web de terceros, ya que pueden contener virus. ¿De acuerdo? Esto siempre lo digo en mi canal. Bien, vamos a clicar en esta primera opción, controlador de sonido de alta definición. Y una vez estamos aquí, quizás nos aparezca este mensaje de activar cookies. Vamos a descargar la última versión de los controladores porque de este modo nos aseguramos de que esos problemas que tenemos actualmente con el audio se solucionen. ¿De acuerdo? Bien, una vez estamos aquí, verificamos que nuestro sistema operativo aparezca por aquí. Ya te he dicho que este tutorial sirve para Windows 10 y para Windows 11. Por lo tanto, si tienes Windows 10 deberíamos descargar esta opción de aquí, tanto si es 32 o 64 bits. Y en el caso de que necesites el mismo controlador, pero para Windows 11, tan solo debemos ir hacia atrás. Y aquí escribir Windows 11. De este modo accederíamos también a la web oficial de Intel y aquí nos aparecería el controlador para Windows 11. Una vez localizado el controlador que queremos utilizar o actualizar, clicamos en descargar. Aceptamos los términos. Bien, una vez descargado, tan solo debemos abrir el archivo, lo haremos más grande y debemos buscar el siguiente ejecutable, concretamente el setup. Hacemos doble clic y al estar comprimido nos puede aparecer este mensaje. Clicamos en extraer todos. Aquí es donde vamos a descomprimir el archivo zip y clicamos en extraer. Bueno, esperamos unos segundos. Y mientras esperamos, por cierto, no olvides suscribirte, activar la campanita, dale a like o dislike si te gustan este tipo de vídeos rápidos para todos los niveles. Y cualquier consulta o duda me lo podéis ir dejando en los comentarios. Bien, una vez hecho esto, es posible que se nos vuelva a abrir la misma ventana, pero esta vez con iconos. Ahora sí, volvemos a clicar en setup. Nos aparecerá esta ventana si deseamos permitir que la aplicación haga mis dispositivos. Por lo tanto, debemos decirle que sí para que puedan actualizar nuestros controladores en el caso de que estén instalados algunos antiguos. Y en el caso de que no tengas nada instalado, también te aparecerá este mensaje porque vamos a darle permiso para que esta aplicación ejecute y actualice nuestros controladores. Entonces, aparecerá esta ventana con el proceso de instalación, el cual es muy sencillo. Tan solo debemos clicar en siguiente y esperar a que instale todos los controladores actualizados de nuestro dispositivo de audio. Le damos unos segundos a que termine de instalar todo, pero de modo aproximado debes saber que esto tarda unos 2-3 minutos en instalarse en un PC normal. Y ahora sí, una vez ha terminado, tenemos dos opciones. Clicar en sí, deseo reiniciar el equipo ahora o no. En el caso de que no tengas nada que hacer en esta computadora, ni guardar documentos, etc., lo que te sugiero es que reinicies ahora para que se apliquen los cambios. En el caso de que estés ocupado haciendo algún proceso, algún trabajo o algo, puedes siempre reiniciar la computadora más tarde. No pasa nada. Pero bueno, en este caso, vamos a reiniciar, vamos a clicar en finalizar y vamos a esperar a que se reinicie. Y una vez se inicie, comprobaremos si se han instalado correctamente los controladores de audio. Bien, una vez reiniciamos, esto no es habitual que aparezca, pero bueno, si pasa, clicamos en recordar dentro de tres días y ya está. Bien, como veis, se ha iniciado la computadora, ha sonado el audio, por lo tanto ya sabemos que el sonido funciona correctamente. Pero aún así, vamos a comprobar si realmente los controladores están todos instalados y funcionando. Para ello, venimos al explorador de ficheros, clicamos en este equipo, botón derecho, clicamos en más opciones y después en administrar. Hacemos esto más grande y ahora vamos a clicar aquí en administrador de dispositivos. Y ahora sí, vamos a buscar los controladores de sonido y vídeo. Desplegamos y deberían aparecer instalados, ¿de acuerdo? En el caso de que aquí te aparezca un símbolo de exclamación o diferentes dispositivos no identificados, es que el controlador no se ha instalado correctamente. Bien, esto ha sido todo, espero que el tutorial te haya servido, que te haya funcionado. Dale a like o dislike si te gustan este tipo de vídeos rápidos. Y ya sabes, suscríbete, activa la campanita y te veo en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Y ya sabes, suscríbete, activa la campanita y te veo en el siguiente vídeo.